Para reducir los homicidios dolosos en Zacatecas es indispensable la creación de una Fiscalía Especializada y la asignación de 34.9 millones de pesos adicionales, afirmó Francisco Murillo Ruiz Seco, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado. En Deble tenemos el área que con urgencia se requiere fortalecer y que es la investigación de los homicidios dolosos. Finalmente no es un secreto a voces el número de homicidios que tenemos en el Estado. Precisó que está demostrado que si se fortalece el área de investigación de homicidios dolosos se reducirá el delito porque es el mismo modelo que opera en secuestros, el cual disminuyó 54% en los últimos años. No obstante, Francisco Murillo Ruiz Seco reconoció que para crear la Fiscalía Especializada en Homicidios Dolosos son necesarios 34.972.471 pesos adicionales a los 762.972.825 que se presupuestaron para 2023. Contar con ese dinero permitiría la adecuación de espacios para el funcionamiento del nuevo órgano, así como para el equipamiento requerido. Pero para poder tener la cobertura y buscar los resultados y buscar a los responsables de estos homicidios se necesita tener una estructura sólida en investigación. No va a ser posible con este presupuesto autorizado generar esa estructura que nosotros habíamos propuesto. Murillo Ruiz Seco expuso que los resultados ofrecidos desde la Fiscalía son medibles porque es un modelo que se ha implementado para atender los delitos de secuestro, el cual disminuyó sensiblemente durante los últimos años, reiteró. Es decir, este modelo funciona, existe y se trabaja muy bien. Lo mismo pretendíamos hacer o pretendemos hacer con la investigación de homicidios. Para Informativo NTR, Saúl Ortega.